Muy bien, habla. Intenta darme alguna explicación lógica. La explicación... Yo sé que amas a Alma, y ella también te ama a ti. Solo te pido que mientras decides qué hacer, no lastimes a ella. ¿Qué pasó con Alma, León? Muy bien, habla. Intenta darme alguna explicación lógica. La explicación ya la sabes. Estoy enamorado de Gloria y no puedo hacer nada en contra de ella. Me lo negaste en la cara cuando te pregunté. Tienes que aprender... ¿Qué estúpida eres? No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Estaban solos y se incomodaron con mi presencia. ¿Qué estás tratando de decirme, Sheila? Yo no soy Olita. Yo no quiero andar de chismosa... Yo no soy Olita. Yo no hay buena disculpa. Me lo amé. Elío Olita. SeEMon por Gué. Él o industries. ¿Se o le ha tenido? ¡Oye!